Estás entrando a las 99 habitaciones. El sitio usa sonidos, así que por favor enciende tus audífonos. Bienvenidos una vez más a El Otro Castillo. Les habla Tulio Ramírez y el día de hoy vamos a jugar 99 habitaciones. Este juego me fue recomendado por Francisco Liscano. Perdonen, tuve que acomodarme el micrófono. El juego me lo recomendó Francisco Liscano y recién estoy probándolo, recién voy a empezarlo. Y sencillamente no sé de qué trata, esto vamos a ver de qué va. Parece que es más un puzzle, es como escapar de una habitación. Así que vamos a ver cómo nos va en esta historia, cómo nos va en este juego. Y ver cómo vamos a escapar de las 99 habitaciones que me esperan por delante. Así que espero que le den like al video, espero que lo disfruten. Y Francisco, muchísimas gracias por mandarme este juego, lo voy a jugar inmediata mismo. Vamos a entrar. Aquí estamos. Y veo un caracolito, un caracolito. ¡Uy! Sonido. Muy bien, parece que tenemos que darle por acá. ¡El mouse se ve! ¡Chiquitito! A duras penas se ve. No puedo creerlo. Muy bien, vamos a entrar acá. ¡Uy! ¡Ominoso! Encendemos la luz. Y podemos entrar. ¡Ay, una florecita! Esto lo tenemos que actir... ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué eres a mí? ¡Me están saliendo los mocos! No puedo creer, miren cómo el toro que está pintado ahí le salen los mocos. ¡Límpiate, cochino! ¡Cochinón! Ok, aquí esto parece que está cambiando de color. ¡Ok! Miren estos efectos. Es increíble, estos efectos de verdad que te meten... Te meten dentro de ambiente como... De una manera increíble. Y el macho cabrío que observa la luz. Tenemos que buscar cosas. Y hacer clic, clic. A ver, que hay que buscar. A ver, a ver... ¿Dónde hay que buscar? Yo no le hago clic a lo loco a todo. Yo sencillamente busco. ¿Cuándo cambia el cursor? Yo lo muevo y no me pongo a cliquear como estúpido, como tarado. El macho cabrío no hace nada. Y por lo que puedo ver, aquí está. ¡Hemos subido el pasaje secreto! Y ahora... Y ahora... Sencillamente le di clic aquí. ¡Ah! Y aquí baja otra vez. Y ahora me puedo meter. Escucho pasos. Aquí hay una sombra. Aquí está caminando un señor. ¿A dónde se dirige este señor? Naiden lo sabe. Yo solo sé que es un señor. Que camina. Y camina. Al infinito. Y más allá. Y no pasa nada. Y me quiero aguantar para ver qué carajos pasa. Sencillamente lo vemos andando. Y andando. Y camina y camina por los senderos de la vida. Por los caminos de... 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 Del... Del camino. Muy bien. Parece que ya llegó al final y no pasó nada. Sencillamente... Sencillamente es como un juego de ambiente. O sea, no es como si algo me fuera a hacer daño. Es como... Es el sonido. Es la ambientación. Es el saber que no estoy solo. Es el saber que no estoy solo. Pero sin embargo... No... No me siento amenazado. ¡Un! ¡Uy! ¿Qué fue esa sombra? Hay algo volando por ahí. Avanzamos. Ok. Es el... Eh... ¿Gandalf? ¿Es eso tú? No, definitivamente no es. Vamos a ver. Aquí hay que darle click. Esto se mueve. Alguien como que está preso y está así dándole con... Con una tacita. ¡Señor! ¡Denme agua, señor! Y vámonos de acá. Y vámonos de acá porque ya me puedo mover. Y esto parece que son... Es un puzzle. Una cara. Una mano. Ah, sencillamente era tocar esas cosas. Ok. Aquí vemos una especie de... Eh... Una especie de maquinaria que está generando mucho ruido. Y cuando pongo el mouse aquí aparece gas. Si le hago click no pasa nada. Y aquí... Ay, se le cayó el dientito. Se le cayó el colmichito. Ok. Esto no sé qué es. Pero parece una columna vertebral. No me gusta... No me gusta cómo se está poniendo esto. ¡Uy! Miren cómo se llenó de fluido. Está como... Es como si... Es un intestino. ¡Guácatela! Es un intestino grueso. Y no me digan que este es el ano de alguien empotrado en la pared. Vámonos de acá. Y aquí hay un pescadito. Un pescadito que nos vamos a comer. Y no hace nada. Sencillamente es un pescadito. Y hay mucho mosquero. Miren... Por favor, traigan el placatox por un momento porque hay demasiadas moscas. Este bicho no hace nada. Y esto aquí tampoco. Bueno, vámonos. Aquí nos movemos hacia este lado. Y por aquí gotea algo. Aquí vi caer una gota. Una gota de un fluido. Vamos a hacer clic acá. Aquí hay un botón. Y seguimos avanzando. Este juego está bastante sencillo. Pero me... Hola, ¿qué es lo que me miráis con esos ojos tapativos? Mira cómo le muevo los ojitos. Está demasiado genial. Vamos a darle clic. Siguiente habitación. Aquí hay una ropita. Le damos al sombrero. Y el sombrero. Pon, pon, ponte el sombrero. Ah, ya. Solté el sombrero. Mira, amigo. Cuando tosas, por favor, mira, cúbrete la boca porque si no todos los micobrios me los tiras a la cara. ¿Entendiste? Cepillate los dientes. Plex. Vamos a darle clic a la siguiente habitación. Aquí hay algo que se mueve. Y aquí se cayó esto. Pero sencillamente aquí hay algo en la tubería que se está moviendo. Pero nos vamos a la siguiente habitación donde un pobre perro. Un pobre perro. Acaban de descabezar a un pobre perro y ven cómo le gotea el fluido espinal. Siguiente habitación. ¡No! ¡No! ¡Se murió! ¡Eh, poque, 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 poque! ¡Se murió! ¡Se horcó! Y volvemos a otro territorio. Donde buscamos más cosas. Miren, aquí hay como una media. ¡Eh! Aquí hay algo como palpitante. Parece otra columna vertebral. Muy bien. Estamos afuera otra vez. Aquí hay un perro o el esqueleto de un perro. Y no pasa nada más. Esto le podemos hacer clic. ¡Acu! ¡Toqué un bicho! Vamos a darle clic. Ok. Aquí vamos a prender ahora la luz. Tienes una escoliosis, ¿oíste? Oíste, tienes una escoliosis. Ahora tú... Verga, tienes una escoliosis pero bárbara. ¡Hola, Joe! Mírenlo ahí. Como... ¡Ahí! ¡Ista que escriben en la cara! ¡Ista que escriben en la cara! Escuchen como late. Es un corazón fumador. Porque los fumones les laten el corazón con humo. Y a ver dónde le doy clic. Aquí. Vamos a apagar el corazón. Y le provocamos un paro cardíaco. ¡Ista paro cardíaco! Nos vamos al siguiente. Disculpa. ¿Necesitas una toalla? Digo, por si acaso te vas a parar. Mira que hay una ratica. ¡Vámonos! ¡Más columnas! Esta parece una columna de culebra. Vamos a ver a dónde hay que hacer clic. En todo este territorio hay que hacerle clic a algo. Aquí no. Aquí tampoco. Yo sencillamente paseo el mouse. Yo no me dejo aquí. Prendimos la luz. Y suena la alarma. Prendimos la otra luz. Y... Prendimos la tercera luz. Y listo. Hemos iluminado el camino. Y vean a este hombre al lado. Parece Cupido. Dando un salto de fe. Y hasta aquí llegó. Ok. Otra zona. Otra zona. Llena de sangre por las paredes. Porque siempre es muy seguro andar por las zonas que tienen sangre en las paredes. Y nos ponemos a buscar dónde hay que hacer clic. A ver, a ver, a ver. Ya ni siquiera sé cuántas habitaciones llevo. Sé que son 99. Pero... ¿NPI de por dónde voy? Ah, voy por el cuarto 31. Ya vi. Ya vi bien la pantalla inferior. Ahí se cuentan los números. Y a ver dónde está la siguiente conexión. ¿Dónde? Aquí. Hemos hecho una conexión al inframundo. Y aquí hay otra. Ah, estamos haciendo un graffiti. Eso es altemodel. Ok, vámonos. Habitación número 32. Aquí podemos conectar esto. Y le hemos prendido la luz al bichito. Y eso era todo. Hola, Joker. ¿Qué brumita me vas a hacer, Joker? ¿Tus cascabeles? No, no hay que hacerles clic a ellos. Hay que hacerle clic a algo. A algo en particular. Aquí. Ajá, te quitamos esto. Que ahora flota. Y vuelve a flotar. Y eso era todo. Mira, tienes un tic nervioso, ¿viste? Y límpiate las lagañas. Otro que está meando. Eh, compa. Te acabas de mear los pantalones literalmente. Ok, vamos a buscar ahora otra maquinaria que hay que encender. Vamos a ver dónde hay que hacer clic. ¿Qué es lo que hay que encender? Para saber que hay que revisar. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está el clic? Clic, clic. Es que este mouse es tan pequeño que no sé a dónde hay que darle. Vamos a ver. Ok, ahora sí. Como que sí me perdí. La, 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 la. Miren, aquí hay un cochinito. Aquí. Eh, ay, mira, vamos a darle coquillito en la orejita. Ay, tan bello el cochinito. Mira que mañana es, estoy grabando esto en viernes y mira que a cada cochino le llega su sábado. Chao. Habitación número 36. Y ahora vemos una estructura que ni yo sé lo que significa. Solo sé que hay que darle clic a algo. ¿A qué? NPI. No poseo información. He llegado bastante lejos para ser la primera vez que estoy jugando esto, eh. Miren que yo de verdad no sé qué esperarme de este juego tan... Vamos a moverlo. Vamos a bailar con la maraca, la maraca, la maraca. Vámonos. Habitación 37. Eh, Doduo, is that you? Un Pokémon. ¿Dónde tengo una Pokébola cuando la necesito? Es un Pokémon. Ah, mira, se cayó, eh, se cayó la pintura. Se le está desconchando, aquí se desconchó la pintura, y aquí se volvió a desconchar la pintura, y eso era todo lo que hacía. No hay más nada. Ok, siguiente habitación. Eh... No me saques la lengua, desgraciado. Bueno, aquí terminó el paseo. Otro, otra maquinaria. Esto lo activamos. Y eso era todo. Ah, es fácil. Muy bien. Eh, aquí ahí está la pintura de un señor, que no sé qué está mirando. ¿Qué fue eso? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué coño de su madre es eso? Susto. Ahora sí hay un bicho que me observa. Ok, más tuberías. Ok, más tuberías. Este parece un juego digno de Mario, eh, el fontanero favorito de los niños. Vamos a ver, aquí hay que darle click. ¿A dónde, 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 dónde? ¿Dónde hay que darle click a este juego? Mira, aquí, aquí pareciera haber una mano, eh. No sé, son cosas mías, pero pareciera haber una mano ahí. A ver, no encuentro el sitio al que hay aquí. Sabía que esto era una mano. Sabía que esa era la mano que mece la cuna. Métete. Siguiente. ¡Ay, es un Eevee! ¡Qué lindo! ¡Tu aminomens! ¿Oíste? Gato de mierda, tu aminomens. Vámonos. Ya me hizo enojar. Ok, miren cómo crece. Vean cómo crece la hierba. ¿Cómo asciende la hierba? Ah, perdonen. Un pollito atravesado. Y está floreciendo. Eh, florece. No, parece que la margarita no florece más allá de acá. Vámonos a la siguiente habitación. Música relajante, música tranquila. Música para el alma. Hacemos click acá para ver si me abres la puerta. Se me viene el Soberano Screamer. No sé por qué, pero se me viene el Soberano Screamer. Hasta el momento solo escucho cancioncitas de ángeles. Miren, hasta el momento le estoy dando click acá. Y no pasa nada. Así que debe haber algún otro sitio donde hay que hacer click. Pero ¿dónde? No lo sé. Aquí tampoco. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde hay que hacerle click a esto? Por ahora solo esto. Pero tiene que haber otro lado. Pero me va a quedar ciego con el tamañito del mouse. Hasta el momento... Ajá, ya lo estoy subiendo. Ok. Señorita. Póngase pantis la próxima vez. Antes de suicidarse, póngase pantis. Miren, otro Pokémon. ¿Quién es ese Pokémon? ¡Hasta el momento es un bicho que solamente está respirando feo! Ay, perdón. Escupí. Acabo de escupir el pollito atravesado. Bueno, hemos visto bastantes cosas asquerosas. Como este bichito que ahora parece que va a volar. Y parece que ya terminó el nivel. Eso era todo. Habitación 47. Aquí este tiene como una lagaña que está flotando. Y a ver, ¿a qué le tengo que dar click? ¿A qué le tengo que dar click en este juego? Que está sosteniendo la pala. ¿Y para qué es la pala? Para cavar. ¿Cavar qué? Cosas. A ver. No veo dónde exactamente hay que hacerle click. Y sinceramente, tampoco me ayuda el hecho de que el mouse... Ah, miren, es aquí la vaina. Era sencillamente mover los ladrillitos. Otra maquinaria más para mover. Aquí lo activamos. Se activa el circuito. ¿Para qué? Para ir a la siguiente habitación. Donde vemos este bicho. Que está aquí moviendo el piquito. Porque yo no me explico cómo el perico, teniendo un hueco debajo del pico, pueda comer. No puede ser. Y entramos a la pescadería. Vamos a oscilar los pescaditos pintados en la pared. ¿Por qué? Porque este mundo no tiene sentido. Solo sé que nos movemos a la habitación 51. ¡Es Rocket Raccoon! ¡Hola Rocket! ¡Qué lindo! Y este debe ser Groot. ¡Ay, qué lindo! ¡Cameos y Guardianes de la Galaxia! Aquí no hay nada que hacer. Habitación 52. Y aquí tenemos a una mujer o a un indio con afro. Y le acabamos de encender las ideas. Las ideas se le han encendido. Y ahora le damos click al afro y nada. Vamos a buscar qué cambia del mouse. Aquí. Activamos esto. Y le empezamos a afeitar el cabello. Le movilizamos las ideas un poquito. ¡Ay, Pochito, señor! ¿Por qué llora? Nadie lo visita. Vamos a abrirle la puertecita. ¡Hola, señor! ¡Sí, señor, soy yo! Vamos a ver. ¡Ay, no llores, señor! Yo le abro la puerta. ¡No se abre! ¡Vámonos de aquí! Siguiente habitación. Habitación 54. Y tenemos a un pensador. Un pensador sentado sobre una llanta. En pocas palabras, las ideas van sobre ruedas. Vamos a prenderle la luz. Y eso era todo. Solamente un screamer hasta el momento, ¿eh? Y mira, aquí hay como un pulmón artificial de esos pulmones que te llenan de vida. Que te llenan de color. Y no sé qué carajos estoy diciendo. Y tenemos este pajarraco. Y tenemos este pajarraco que sube y baja. Miren cómo sube y baja. Y sube. Sigue tocando. Está fina. Está fina. Vámonos. Habitación 57. Y tenemos un cangurito. Y el cangurito quiere brincar. ¿A dónde va a brincar? No tengo la menor idea. Pero sé que va a brincar. Le subimos esto. Y se alborotó el cangurito. Le bajamos esto. ¿Y ahora qué vas a hacer, cangurito? Un coño. Sencillamente lo mismo. Habitación 58. Tenemos aquí... Hola señora. Señora, no me haga daño. Uy, ¿qué es eso? Son una, dos, tres, cuatro señoras, cinco señoras, seis señoras, siete señoras. Y vienen muchas señoras más. Y las señoras no sé qué quieren hacer. Solo sé que yo me voy de acá. Tenemos esta pared. Que se empieza a iluminar. Para mostrarme una suerte de montañas en el Google Maps. Vámonos a la habitación 60. Estamos cada vez más cerca del final. Ya superamos la mitad. Vamos a ver qué hay que hacer acá en estas habitaciones. Aquí vamos a hacerle clic. Sencillamente giramos la rueda. Y eso era todo. Este pajarraco no hace un coño. Ok, aquí... Aquí como que... Aquí como que agarraron a Cupido. Lo empotraron contra la pared. Le dieron su soberana tanda de carajazos. Y le dejaron un ala ahí empotrada. A ver. Parece que le puedo hacer clic aquí. Y todavía tiene el ala empotrada. Y no hay más nada que hacer. Miren, se está botando el agua. Miren que hay que ahorrar el agua. El agua es vida. Aquí hay que hacerle clic. Disculpa. Estoy meando. Puedo. Es que a nadie le dejan echar unas meadas en paz. Es que francamente no hay derecho. Es que uno no puede sencillamente agarrarse el piripicho y mear tranquilo. Sin que venga alguien a mirarte por un ojito tapativo así en la pared. Vámonos. Habitación 63. Una canción tranquila. Acabas de dar a luz. ¿Sí o no? Sí. Dio a luz. Un hombre acaba de dar a luz. Muy bien. Canción más tranquila. Dudo que se venga un screamer horrible. Apretamos clic. Ay, miren. Tan lindos los bujos. Tan bellos, pechocho. Habitación 65. Y tenemos a este señor. Que está mirando. Ah, puedo mover con el mouse. Wow. Miren el efecto tan increíble que tiene esto. Bueno, vámonos a la siguiente habitación. Tú a mí no me pelas los dientes, desgraciado. Más te los pelo yo. Te los voy a tumbar de un solo carajazo si me haces algo. Sí, sí. Vámonos. Ok. Aquí vemos unas escrituras que dicen lo siguiente. Adiós. Chao. Habitación horrible. Es así medio miedo, ¿eh? Ahora, vamos a ver. Este señor está acá con los brazos atrapados en una camisa de fuerza. Así que no me puede hacer nada. Y lo acabamos de electrocutar. Lo convertimos en shocker. Ok. ¿Qué hay acá? Una piedrita. Una piedrita musical. Pensé que me iba a salir un ojo. Habitación 70. Tenemos a este señor con patas de perro que anda mirando hacia acá. Con su luz, con su vista macroscópica de luz, imitando los poderes del Superman para iluminarme el camino a la habitación número 71. Vemos a un hombre reflexionando. Sentado. Ah, verga. Es que aquí hay cosas que se iluminan. Miren cómo le... Ah, es que se mueven los niveles de pensamiento. Hacia acá y hacia acá. Ok. Este se parece a Gizmo. Pero con cara de perro. Hola, perro. ¿Cómo estás, perrito? Te hacemos clic acá. Algo te acaba de recorrer en el ojo. ¿No será que tienes garrapatas, perrito? Vamos a echar... No sé. ¿Dónde tengo el antigarrapatas cuando lo necesito? Dios mío. Siguiente habitación. Otra columna vertebral. Este juego tiene algo con las columnas vertebrales, ¿eh? No sé qué tienen con las columnas. Y aquí tenemos un pescadito. Un pescadito que parece fumón. Y parece que no hay nada en esta habitación. Nada que me llame la atención. Habitación 75. El señor de blanco. ¿Y qué hará el señor de blanco? Generar más señores de blanco a la distancia. Porque tiene distancia y categoría. De punta en blanco. Este señor como que tiene epilepsia, ¿no? Estamos viendo un vagón de tren que no tiene la puerta cerrada. No sé, digo yo. A ver a qué hay que hacerle click. Hay que buscar el sitio. Para hacerle click a este juego. Ah, es aquí. Ok. Acabamos de agarrar una costilla. Porque tú sabes, siempre es bueno agarrar costillas que te encuentras ahí random. De esternones destrozados. De cajas torácicas desmembradas. Y lo ponemos en la puerta. Vamos a ver. No, no sé dónde ponerla. Ah, hay que romper esto. Y se detuvo. Hola, señor. Y tené. Los sospechosos habituales. Están alineados en la pared. ¿Quién de ellos cometió el asesinato del señor Rigoberto de la Rosa dos Santos? ¿Quién habrá querido comerse los frijoles de Luisa Fernanda, el esposo del señor Fernando? Uno de ellos es el criminal. Y nuestras habilidades detectivescas se encargarán de encontrar al culpable. ¿Qué está? Aquí. No, este no es. ¿Y aquí? No, este que está medio de virol o no. ¿La niña? No, la niña debe ser inocente. El mayordomo, como siempre, tiene que ser el culpable. A ver, ¿a dónde hay que darle clic? A algo hay que darle clic aquí. ¿Será la lata? No. ¿Dónde, dónde, dónde? Estoy perdido. Aquí. Sacamos esto. Y no pasó nada. ¿Y aquí? Ah, bueno, no vi el otro. Tenemos otro perrito aquí, sentadito. Con, con, con... Con, con el piripicho al aire. Y vamos a hacerle clic acá. Y le estamos rostizando las orejas al pobre perro. Ok, aquí tenemos a una especie de pavo haciendo strip dance. Así a lo stripper, mientras huelan sus plumas. Y mientras te guiña el ojito así, a lo sexy. Y nos vamos a la siguiente habitación, la habitación 80. Tenemos a tres señores. Señor, tienes un problema en la columna muy severo. Te recomiendo que veas a un traumatólogo, tú sabes. Es muy peligroso. Te puedes fracturar la columna y quedar así como una cabeza así, así como de medio lado. Vámonos a la siguiente. 81. Estoy avanzando bastante rápido. Ya estoy por llegar a la 99. Abrimos acá. Y activamos el sistema digestivo de este camello. Miren, por aquí seguro va a cagar. Vamos a la siguiente habitación. Habitación 82. Alguien. Y acaba de sonar una vez más el teléfono, pero no puedo contestar. ¿Por qué? Porque este pescadito me acaba de guiñar un ojo. Y vamos a la siguiente habitación. Sí, ahí salió una mosquita volando, que no hizo nada, solo es una mosca. Y ya, eso era todo. Habitación 84. El pavo real. Al que le prendemos las plumitas. Estamos en drogas, hermano. ¿Cuántos colores, brother? Tú sí que tienes colesterol del bueno, carnalito. Habitación 85. Aquí tenemos a alguien que se está echando un baño. Y cuidado, no tires el jabón, porque en estos sitios tiraron el jabón. Es como peligrosito. Y veo que no hay más nada, ¿eh? Sencillamente alguien que se está bañando, que se va a afeitar, que se va a poner olorosito. Y aquí tenemos... Le acabamos de estripar las semillas. Y aquí, nada. ¡Qué lindo! ¡Míralo! ¡Miren cómo sale! ¡Ay, esto es demasiado bueno! Ok, habitación 87. Y este animal como que le encanta beber de las cañerías. Y aquí hay que hacerle click a algo. Otra habitación de las que hay que buscar click. A ver, vamos a abrirle la llave de paso del agua. No. Ojalá le la colita. No, tampoco. El vasito. No, tampoco. A ver, ¿a qué hay que hacerle click? A una baldosa, seguro. Tiene que ser una baldosa. Pero el mouse se me confunde y no me ayuda. La, 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 la. ¿Dónde está? Hemos encontrado todo rápido, ¿eh? Espero no tardar demasiado en este. No, aquí no hay nada. Ahora sí me perdí. Ahora sí estoy perdido. Moviéndome por las paredes. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está el trigger? No pasó nada. No hice absolutamente nada. Y bueno, y... ¡Adi! ¡Adi! Hay que tener mucho cuidado con los buitres de cascabel, tú sabes, porque el picotazo que te da es medio venenoso y te puede dar así cosas horribles, te pueden pasar al cuerpo, tú sabes. Habitación 89, faltan 10. ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Ya, ya, basta. A instación 90. Le hacemos click. Y se activa este bicho, que lo único que hace es respirar. Y no pasa nada. Estamos llegando al final. Otro sistema de circuito de cables de circuito cerrado de televisión. Bueno, no sé. El punto es que acabo de quemar el fusible. Vamos a darle a este. No. A este, casi. Voy a provocar un incendio aquí, eh. Mira, está saliendo un humito ahí sospechoso. Ok. Esto... Bueno, está bien. Pues, no te toco, chamo. No, cálmate. Vale, no. Baja. Baja la navaja, chico. Vale, baja. Ya, ya me fui. Ya, me fui. Ya, ya. Calmao. Ok. Basta. Ok. Siguiente. Abrimos la puerta. Eñol. Le duele la cabeza. Le puedo ofrecer un acetaminofén. Yo creo que tengo por ahí. Ok. Ok. Estamos ante un bicho que si le prendemos la luz, he visto muchísimos ojitos por acá. Adiós. No quiero ver ojitos en la oscuridad. Menos ese. Por favor, quítenlo, quítenlo. Mira, vamos a meterle el dedo aquí al ojo. Ajá. Parpadeó a tiempo. Habitación 96. Faltan tres. Tenemos. Este es un gato que está poseído por el diablo. Miren cómo se le iluminan los ojos. Habitación 97. Aquí hay una arañita. Se la va a comer seguro. Vamos a esperar a que se la coma. Que suba un poquito. Vamos a darle de comer al bichito. Falta poco. Vamos a comer. Listo. Buen provecho. Yummy. Habitación 98. ¿Por qué no me di...? ¿Para dónde se fue? ¿Dónde se fue el tipo? El que me estaba silbando acá. Habitación 99. La salida. Y vemos a los hombres de negro. ¿Qué harán los hombres de negro? Cosas. Y esta es la habitación 100. Y seguro que estos son los creadores. Johans Buneman. Richard Schumann. Kim Koster. Y Stefan Schulz. Señoras y señores. Creo que hemos llegado al final de 99 habitaciones. Y se me acaba de caer la pantalla. Y señoras y señores. Creo que hasta acá hemos llegado a la página principal de 99 habitaciones. Creo que hasta aquí ha llegado esta historia. Vamos a darle clic a esta imagen. A ver si se ve. No. No se ve absolutamente nada. Pero es muy linda la imagen. Aunque no se puede ver muy bien. Porque no puedo mover la pantalla. El punto es que hemos llegado al final de este episodio. Espero que les haya gustado 99 habitaciones. Y un gran saludo para Francisco Liscano. Que me recomendó este juego. Para ti. De parte de Julio Ramírez del Otro Castillo. Muchísimos saludos. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Con más del otro castillo. Con más del reto Newgrounds. Con más videos. Más locuras. Más arrecheras. Y demás. Y ya sabes. Suscríbete a mis redes sociales. Escríbeme al Facebook y al Twitter. Y si quieres mandarme un dibujo. Lo puedes hacer. Y públicalo. A través de las redes sociales. Los mejores dibujos saldrán en cada video. Nos vemos en el próximo episodio. Y hasta la próxima. Adiós.